Hola, hola, buenos días, muy buenos días, estaba en silencio para que no se me vaya a ir por ahí alguna alguna cosita mientras estábamos en el intro de la mañana morocha tu programa con color, bienvenidos, muy buenos días a Pichincha Universal noventa y cinco punto tres FM y noventa y cuatro punto cinco FM al noroccidente de la provincia de Pichincha, gracias a quienes se unen ya a nuestra señal en el mundo entero a través de triple W punto Pichincha comunicaciones punto com punto ese quienes se van uniendo a nuestra señal también de Pichincha comunicaciones de Facebook Live y la mañana morocha gracias y bienvenidos a todos quienes se están uniendo también mi transmisión en mi Facebook personal Carla Salomé Coronel así también me encuentran en Instagram arroba Salomé uno ocho uno en Twitter nueve de la mañana y once minutos hoy martes cuatro de agosto del dos mil veinte empezamos rapidito nuestro programa así que bienvenidos todas y todos ustedes del día de hoy un programa súper especial por la semana de la lactancia materna bienvenidos esto es la mañana morocha tu programa con color la semana mundial de la lactancia materna se celebra en todo el mundo del uno al siete de agosto desde el año 1992 con el objetivo de promover y fomentar la lactancia natural mejorando así la salud de los bebés las familias y la sociedad toda dar la teta cuida el planeta el lema a trabajar para el dos mil veinte es apoyemos la lactancia materna y así contribuimos a un planeta más saludable y se centrará en el impacto de la alimentación infantil sobre el medio ambiente y el cambio climático destacando que es imperativo proteger promover y apoyar la lactancia materna para la salud del planeta y sus habitantes dar la teta cuida el planeta sabías que hay pautas de lactancia óptima para asegurar la buena salud del bebé y de la mamá estas son inicio temprano de la lactancia materna dentro de la primera hora después del nacimiento lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida lactancia materna continuada hasta los dos años de edad o más con la incorporación de alimentos sólidos complementarios nutricionalmente adecuados feminismo comunitario por un mundo mejor gracias a quienes se van uniendo a mi transmisión en mi facebook personal jose rafael montúfer sebastián aldaz la lore coronel que hoy está de cumpleaños un abrazo gigante prima bella al chelito calavera un besito grande para el valle de los chillos luis mestanz un abrazo rafael carrasco también hasta ambato muchas gracias por escucharnos cristian carrasco está ahí francisco chacón juan franco también buenos días galo hábiles ya todos ustedes y como les decía al inicio del programa el día de hoy hacemos un programa especial por la semana de la lactancia materna desde mil novecientos noventa y dos se celebra en ciento setenta países en el mundo entero del uno al siete de agosto la semana de la lactancia materna celebrando el aniversario de la firma de la declaración de inocente en mil novecientos noventa la organización mundial de la salud el fondo de las naciones unidas para la infancia unicef y otras organizaciones firman la declaración de inocente y para la protección comentó y apoyo a la lactancia materna esta declaración nace debido a la baja en la tasa de lactancia a nivel mundial en las décadas anteriores en mil novecientos noventa y dos a la firma debido al uso desmesurado de los sucedáneos o leche de leche materna esto quiere decir de las fórmulas las leches de tarro tasas que se ven afectadas hasta el día de hoy en mil novecientos noventa y uno se lanza la iniciativa hospitales amigos de los niños siendo este el lema para la primera celebración en mil novecientos noventa y dos y como acabamos de escuchar justamente lo que nos envían nuestros amigos de la red de comunicadores de mercosur este año el lema de la semana de la lactancia materna es dar la teta cuida el planeta porque vamos a conversar el día de hoy con dos expertas en el tema dos expertas sobre la lactancia materna y vamos a hablar también porque dar la teta cuida al planeta nueve de la mañana y quince minutos bienvenidos esta es la mañana morocha tu programa con color no se olviden que tenemos además el facebook de el facebook live de pichincha comunicaciones donde tenemos una consulta para ustedes consideras que la lactancia materna es irreemplazable en los primeros días de vida cuéntanos tu comentario en pichincha comunicaciones buenos días esta es la mañana morocha tu programa con color muchísimas gracias nueve de la mañana y dieciséis minutos la doctora nos tenía por todos lados prendido el radio prendido el tuneín prendido también ya el nuestra conexión así que muchísimas gracias ya le vamos a dar la bienvenida quien está con nosotros el día de hoy es la doctora emilia lópez jaramillo es licenciada en enfermería por la pontificio universidad católica del ecuador es máster en gerencia hospitalaria por la escuela superior politécnica del litoral además es consultora internacional de lactancia y además tiene experiencia profesional como como instructor del programa de reanimación neonatal directora de mamanta desde el dos mil trece que es el servicio especializado en el manejo clínico de la lactancia desde el embarazo hasta el destete siendo este el primer servicio especializado en el tema en la ciudad de quito consultora de unicef docente de la universidad católica instructor nrp desde el dos mil diez es instructor del programa de reanimación neonatal como lo decíamos y también ocho años de experiencia en el área en el área de cuidado intensivo neonatal del hospital metropolitano así que doctora emilia lópez muy buenos días bienvenida a la mañana morocha gracias por estar aquí con nosotros y por compartir una de las semanas para mí creo que para el mundo entero una de las semanas más importantes en el año celebrando y obviamente haciendo esta gran campaña por la lactancia materna buenos días hola muy buenos días carla cómo estás muchísimas gracias por el espacio buenos días a todos los que nos escuchan a toda esa audiencia tan tan linda que tiene pichencha universal y gracias por gracias por el espacio para la semana mundial de la lactancia que creo que eso es lo más importante y hay una pregunta si la lactancia materna es algo tan inherente del ser humano es algo tan natural algo que además es tan primitivo y nos sale tan natural porque tenemos que apoyarla y fomentarla ya escuchábamos que la la razón por la que se hace la la se declara la semana mundial de la lactancia materna es por la baja tasa de mujeres que daban de lactar esto sigue sucediendo lamentablemente doctora lamentablemente sí carla y como bien lo mencionaste en la introducción todo esto tiene que ver con las décadas pasadas a la a la firma de la declaración dentro de esta declaración es importante que conozca la la ciudadanía que se que se creó el código de comercialización de sucedáneos de leche materna este código de fórmulas de fórmulas de tarro de leche de leche todo un sucedáneo de leche materna son las fórmulas de tarro sí exactamente entonces este código aunque se supone debería ser casi una norma una ley en la mayoría de los países a nivel mundial pues no no se cumple 100% por qué porque la industria de las fórmulas estamos hablando de una industria de 70 mil billones de dólares al año que te puedes imaginar cuánto por supuesto en marketing y publicidad entonces esto ya viene desde a fin a inicios de del 1900 no cuando empezaron a experimentar con otro tipo de leches de otros animales y entonces en durante el inicio del 1900 ya se tenía un tipo de fórmulas pero esta industria como es súper inteligente empezó a experimentar en los países bueno en los que tenían mucho más más riesgo no entonces hay una marca muy conocida que quisiera no mencionarla pero la conoce no lo mencionemos pero todos sabemos cuál es cuál es exactamente a esta marca se la conocía como el baby killer la conocían porque los niños empezaron a tomar esta leche y está y empezaron a morir sí entonces qué pasa la leche fue evolucionando si las fórmulas cada vez tienen que ser más avanzadas tenemos un sinfín de fórmulas claro que sí pero no se justifica su uso porque finalmente si nos ponemos a pensar en retrospectiva pues nosotros habitamos del planeta ya hace muchísimos siglos y siempre ha sido a través de siempre hemos dado de lactar antes de que existan estas estos estos sustitutivos que no quisiera decirle sustitutivos porque realmente nada sustituye la leche materna son sucedáneos no se les llama sucedáneos no es un sustitutivo es un sucedáneo de leche materna y justamente cuando no no tal vez hace siglos atrás si la madre probablemente fallecía en el parto o pasaba algo pues estaban las nodrizas no incluso esta era una profesión pagada tenían todos sus derechos y todo entonces siempre fue con leche humana leche de mujer el punto es que y lo que les digo siempre a mis pacientes es que nosotros tenemos que recordar que nosotras somos la hembra de la especie nosotros somos mamíferos que tenemos la capacidad de embarazarnos estamos hechas para eso exactamente estamos diseñados entonces doctora ya hablan hablando de la parte clínica después vamos a conversar con nuestra siguiente invitada sobre la parte más psicológica y un poquito más social pero desde la parte clínica desde la parte médica cuáles son los casos específicos en los cuales una mujer no podría dar de lactar bueno si existen casos que son muy pocos por ejemplo una mujer que tenga una tuberculosis activa sin tratamiento podría tendría que suspender sin embargo si recibe tratamiento no no habría una justificación hay mujeres con VIH que el VIH se transmite a través de leche materna entonces está justificada no se puede dar la suspensión ahora en países desarrollados que tienen las posibilidades de que las madres puedan acceder en su mayoría a tratamientos retrovirales y el virus no está activo pueden amamantar pueden dar de lactar y entonces si es una una circunstancia social bastante importante también y en el caso del recién nacido hay algo que se llama una condición metabólica una enfermedad metabólica que es la galactosemia que no les permite absorber esta es una enfermedad muy muy rara entonces ya estamos hablando de un porcentaje muy 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 bajo y me encanta que me hayas hecho esta pregunta porque en los últimos en la en la última en los últimos años se ha puesto muy de moda a la alergia a la leche entonces pero a la leche de vaca no a la materna exactamente la 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 no somos las mismas mamás exactamente la gente solo dice me llaman mis pacientes angustiados y me dicen lo que pasa es que tiene alergia a mi leche entonces yo les digo no la puede ser otra cosa exacto ni si la enfermedad que se la la se le hable como alergia a la leche humana no hay se llama alergia a la proteína de la leche de vaca y entonces qué pasa la sobre todo en en clínicas y hospitales privados que no hay hay menos el tema del del apego inmediato al nacer hay menos alojamiento conjunto esto es que no está el tiempo entonces empiezan a recibir fórmulas fórmulas que están hechas a base de leche de vaca entonces nosotros no tenemos la capacidad exacto nosotros nuestro sistema digestivo no tiene la capacidad para poder absorber esta proteína animal pero el tema es que pasan unos días unas semanas y ya está sólo dando de lactar pero muchos de los síntomas de la alergia aparece cuando tal vez el niño ya tiene un mes quizá un mes y medio entonces llora todo el tiempo y tiene muchos gases a veces tiene sangre en las veces entonces una madre angustiada que ve que su hijo sangra en el en la deposición pues obviamente se angustia y entonces si acude un profesional que no es pro lactancia lo más probable es que le diga tómate este esta leche de tarro súper hidrolizada y que cuesta 70 dólares del tarro y entonces tu guagua va a estar súper bien y claro la diferencia si es como de un día para el otro y entonces la madre asume que como dejó de darle de lactar y le dio esa leche es culpa de ella pero no es así y además y emocionalmente y psicológicamente es un impacto súper fuerte para la mamá sumamente y ahí es un ahí es un jalón de orejas también a esos profesionales de la salud que realmente en el fondo conocen y saben que la leche materna es lo único que le va a hacer bien al bebé incluso los niños que nacen de manera prematura y en este somos expertas y mi querida Cris Cadena que es de que es mi productora y yo porque tenemos niños prematuros de extremos la lactancia materna siempre es lo es lo mejor yo le doy de lactar después de 32 días de que mi hijo nació imposible no es imposible no es porque se puede se puede pedirle el apoyo y la ayuda de otro bebé que te ayude a lactar para que se pueda mantener el flujo de la leche y ahí vamos a un tema doctora la típica que nos pasa y nos dice es que no tengo leche es que tengo muy poco es que mi hijo no 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 se llena esos son mitos o puede realmente suceder que una mujer no produzca leche al momento de dar después de dar a luz puede suceder esto por algún tema no sé hormonal o genético de alguna de alguna de alguna enfermedad o algo puede suceder que la realmente no produzca leche en realidad mi querida Carla la población a nivel mundial de mujeres que sufren hipogalactia que es lo que no no producen la suficiente leche para su cría es apenas del uno por ciento sí entonces estamos hablando uno por ciento a nivel mundial sí entonces estamos hablando que es muy muy bajito entonces son si hacemos una comparación más chiquita quizás son cinco mujeres de cada 100 los que quiere decir que 95 mujeres si lo pueden hacer ahora no responde a una situación genética y esto es muy bueno porque la madre está embarazada y tal vez su madre no te amamantar y dijo bueno no te no te preocupes yo nunca tuve leche tu tía no tuvo leche tu prima no tuvo leche nosotras nuestras tampoco no tendrás no tenemos de tener leche y no funciona así como de familia no es de familia no es hereditario como les decía al inicio nosotros somos la hembra de la especie y estamos capacitadas para para esto estamos diseñadas para eso el tema es que también tenemos un componente racional sí entonces empezamos a pensar por el medio y por la influencia de social sobre si es suficiente o no es suficiente qué pasa la niña que creció en la en la parte rural que de hecho hay los porcentajes de lactancia son mayores que ella viendo a las mujeres de su referencia amamantando entonces como algo natural exacto cuando cuando fue mujer y dio a luz pues no se cuestionó simplemente puso al bebé a lactar y ya está pero nosotras en la en la ciudad clase media clase alta desde que eres niña recibes el chichovelo con el biberón entonces son estos metamensajes que te empiezan a hacer una influencia cultural muy importante la lactancia claro y cuando preparas y aquí en la ciudad es así no cuando preparas por ejemplo el bolsito ya vas a dar a luz y preparas el bolsito pones los pañales la ropita el biberón y todo lo demás del bebé entonces el biberón está está incorporado en ti no necesitas llevar exacto es una cultura del biberón es una necesidad creada entonces nuevamente nosotras fisiológicamente para hablarlo desde este punto nosotros producimos leche desde el embarazo ok desde la semana 20 del embarazo que el recién nacido el feto está ya listo físicamente completito pero necesita 20 más para engordar 20 semanas más entonces cuando ya está completito el cerebro detecta eso y dice bueno este esta vida es viable ya este niño puede nacer semana 28 32 como les pasó a ustedes y entonces esa madre da a luz y ya tiene calostro que es la primera leche entonces el principal los principales problemas son en un inicio porque tenemos esta expectativa de que doy a luz y y y siempre en el comentario es que a mí me salía leche desde el primer día y yo chorreaba y alimenté a mi guagua y tres guaguas más entonces claro la madre que está recién dada a luz y ve que no le pasa entonces dice soy yo es mi problema o quizás tienen mis colegas y y hacen estas estas técnicas a veces le succionan le succionan entonces claro tienes una o dos gotitas pero dices bueno tengo dos gotas el biberón es al menos de una onza y dices claro le estoy matando de alambre a mi guagua porque yo no tengo lo suficiente y es tal el convencimiento porque a mí me llaman mis pacientes y me dicen Emilia lo que pasa es que como yo no tenía leche desde que vi a luz entonces o sea súper seguras y súper convencidas porque quizás en ese proceso que no tienen de dar a luz nadie te dijo si tienes y esta leche de inicio que es del calostro es es maravillosa y es suficiente porque el recién ha sido al hacerte un estómago pequeño sus riñones así es el estómago de los bebés cuando nacen no necesitan gestionar tanto volumen de hecho la primera semana el bebé necesita bajar de peso fisiológicamente necesita como todos los bebés bajan de peso la primera semana cuando exacto es un proceso fisiológico y es normal entonces no necesitan gestionar tantos volúmenes y el calostro el calostro es la primera vacuna sobre todo las épocas eso vamos mi estimada doctora de la cara sí justamente queríamos hablar de eso ahora está por decirlo así no está de moda el que tenemos que subir nuestro sistema inmunológico porque tenemos que luchar contra semejante virus estamos en estos momentos luchando todo el mundo y una de las de las cuestiones más importantes no sé si todavía si ya hay un estudio sobre esto doctora pero me he cuestionado yo de que las personas que tuvimos la dicha de haber sido amamantadas en nuestros primeros días de vida tenemos un sistema inmunológico mucho más fuerte incluso ya en estas edades avanzadas o es solamente que cuando lactamos la mamá nos nos da esa protección en los primeros años de vida o es algo que se mantiene en nuestra vida todo el tiempo siempre pues la respuesta es que nosotros al nacer nuestro sistema inmunológico está está en un proceso de aprendizaje si entonces está como inmaduro por decirlo así entonces cuando el bebé nace y atraviesa el canal del parto todas las bacterias buenas que tiene el canal del parto le cubre y es su primer aloprotector el apego piel con piel es su segundo aloprotector al transmitirle la siguiente cuando viene y lacta es la tiene una carga muy grande de anticuerpos inmunoglobulinas de este calostro es la primera vacuna y la leche va evolucionando la leche materna es un fluido vivo es un fluido cambiante que se adapta a la necesidad del bebé entonces todo el tiempo le está aportando esta carga inmunológica entonces el bebé va tomando va tomando y su sistema inmunológico empieza a favorecerse a través de la leche humana y empieza a trabajar el solito y después de un tiempo empieza a crear sus propias defensas entonces las defensas que marca la leche humana son para toda la vida realmente son para toda la vida hay estudios la importancia es la importancia la importancia de la leche materna y ahora en estos en estos momentos que son cruciales así que las mamás que están tienen ahorita la dicha de dar de lactar a sus bebés no lo duden ni un solo segundo no se cuestionen porque ustedes pueden porque lo pueden hacer y porque lo mejor ahorita probablemente incluso yo creo que hasta las mamás primerizas cuando cuando damos de cuando damos a luz nuestro susto es el afuera no sea todos los virus y le va a dar gripe ahora es muchísimo peor entonces la carga emocional de las mamás es mucho peor quieres proteger a tu bebé dale de lactar la lactancia materna en estos momentos es lo más lo más importante para proteger a tu guagua sobre todo ahora que en estos momentos que estamos estamos viviendo doctora hay muchos mitos y verdades sobre la lactancia materna pero que algo importante y algo necesario que una madre tiene que saber para producir leche que es lo fundamental y lo necesario que una mujer debe hacer para estar tranquila y producir la leche que necesita su hijo la respuesta es dar de lactar esa respuesta es la que quería doctora la respuesta es dar de lactar nuestro lo que yo le suelo explicar a mis pacientes es nuestro corazón nuestros pulmones nuestros riñones todo funciona solo yo no le digo al corazón que lata simplemente funciona funciona pero la glándula mamaria si necesita un estímulo para funcionar este estímulo inicia con el con el embarazo y entonces una vez que nace el recién nacido empieza a succionar succionar nosotros estamos nuestro pezón está conectado a nuestro cerebro y entonces este estímulo hace que liberemos hormonas y el cerebro hace que estas hormonas lleguen hacia la glándula mamaria y se empieza a fabricar leche ok entonces mientras yo más le doy de lactar más le pongo a mi bebé a a a lactar bien pues yo voy a tener una buena producción de leche a qué me refiero a dar de lactar bien porque si es muy importante que sepan que la lactancia no debe doler la la el dolor durante la lactancia es la principal causa de abandono de la lactancia con todo el dolor doctor porque porque no hay un buen agarre y una buena posición por estos mitos que te dicen antes de dar a luz cepillate el pezón ponte el alcohol no sé qué claro no hay hay unas cosas muy 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 raras y hacen en los hospitales que son prácticas que ya no se hacen hace más de 50 años pero se continúan haciendo esto de extraer el pezón sacar el pezón y entonces ahí nuevamente hay que pensar en esto que tal vez otros mamíferos no se cuestionan si tengo no tengo pezón yo en los años que hago esto más de 10 años nunca he visto una sola mujer sin pezón hay variedades de pezones y todos sirven para amamantar el punto es que si no hay un buen agarre pues vamos a tener bastantes dificultades bastantes problemas y sobre todo como varias mujeres lo han vivido te dicen es que es normal yo he llegado a conocer pacientes que tienen dos tres meses padeciendo dolor y no es justo entonces sí es muy importante que sepan entonces hay que ver siempre que no duela que el recién nacido pues se le vea que está comiendo todo esto y sobre todo tienen que saber que la lactancia es un aprendizaje porque cuando la madre está embarazada desde el centro de atención y qué quieres que necesitas que te paso que tienes ganas de que el rato que das a luz es es el el punto de ya hiciste no hiciste porque no hiciste y si hiciste bien o si no hiciste bien igual es culpa de la mamá entonces la parte emocional la parte psicológica es muy importante y nos puede jugar mal si es que tal vez nos dejamos convencer por todo este tipo de comentarios no duden de la capacidad mamífera que tenemos de amamantar mi estimada doctora tenemos en este momento el testimonial de una una amiga que tiene dos hijos y nos cuenta su experiencia para amamantar y desde andrea belén vamos a escucharlo antes de terminar la entrevista con usted perfecto hola soy andrea belén tengo 27 años y tengo la dicha de ser la madre de dos pequeños maravillosos y tan sebastián y ema victoria con ambos he podido aprender las bondades y los retos de la lactancia materna exclusiva es evidente que uno no aprende del tema hasta que debe experimentarlo por carne propia es decir cuando uno va a convertirse en madre es un tema que arrastra muchos consejos hay muchos miedos detrás personalmente no sabía nada no sabía cómo mi cuerpo iba a saber que tenía que fabricar leche para mi nuevo bebé pero aprendí que debemos confiar en nuestros cuerpos tomarlo con calma para que sea una experiencia que nos permite establecer un mímulo que nuestros pequeños es un tiempo en el que podemos compartir con ellos observarlos darnos cuenta de cada pequeño detalle de ese ser que hemos creado además de alimentar sus cuerpos alimentamos su corazón y alimentamos su inteligencia la mañana morocha muchísimas gracias Andrea Belén por ese por ese testimonio y por la vocecita ahí del pequeño que estaba estaba justamente en crecimiento que a mí me emociona mucho este tema porque me parece un tema tan hermoso es tan lindo y yo creo que que las mujeres que hemos tenido la oportunidad de darle lactar es increíble doctora hay algo que es súper importante que no quiero dejar de que usted nos nos comente si bien obviamente es un tema mamá y bebé no quiere decir que el padre no esté involucrado en este proceso que tan importante es la participación de los papás los que obviamente están ahí con con acompañando a sus parejas en este proceso excelente pregunta excelente tópico si la lactancia es 100% mamá bebé si es una decisión de la mujer finalmente está en su derecho pero todo todo que todo lo que le rodea a esa mujer es realmente trascendental yo cuando asisto a las familias y a mí me encanta porque a veces yo ni siquiera llego a hablar con la mamá o sea me llama el papá de mi esposa pasa esto y necesita esto y están ahí también hay el papá que llega y está como por ahí como que como que sí como que no como bueno ya regreso justo exacto y yo así como ella donde vamos aquí entonces el padre es el yo siempre les digo es el pilar es el pilar fundamental de la lactancia porque porque es quien contiene a la mujer porque la mujer está en un proceso de cambio físico emocional de aprendizaje de que no se reconoce ella mismo se están nuevamente conociendo en este nuevo desafío como madre con esta responsabilidad nueva que tiene y con todo con toda esta carga emocional que es tan importante entonces muchas veces estas dudas de estos temores si tienes una pareja o tu familia alrededor que te diga está bien está está bien llorar está bien sentirse cansada está bien a ratos querer volver a botar la toalla pero aquí estamos para que sepas que no estás sola y que tú lo puedes hacer bien entonces la pareja es muy importante la familia es muy importante todo todo lo que todo lo que rodea a la madre es una es un punto de decisión y de cambio en cuanto al manejo de la lactancia pero trascendental realmente entonces cuando los hombres hay estudios se hablaba de esto en una de las semanas de la lactancia anteriores que cuando toman licencia de paternidad sus bebés tienen más probabilidades de ser amamantados hasta los dos cuatro y seis meses entonces eso es bueno porque es la es la contención que le les estamos dando no doctora la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los seis meses justamente ya que topaba ese tema al menos hasta los seis meses solo leche materna hasta qué hasta qué edad se debe mantener la lactancia materna o es decisión de la mamá y del bebé lo mínimo es hasta los dos años y justamente coincide un poco con la maduración del sistema inmunológico que va hasta los dos años entonces la organización mundial de la salud y varios organismos de nivel internacional la recomiendan al menos hasta los dos años y de ahí en adelante tanto como la madre y su hijo o hija decidan ese es un tema de dos entonces si es un es muy importante empezar a normalizar esto de que si mi niño tiene año y medio dos años y medio tres y si y lacta no es no está mal porque les hacen el feo que ya quítale hasta ahorita le daría si incluso hay hay comentarios muy 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 despectivos y que no tienen mucha razón de ser entonces si si se espantan viendo un niño de dos años tres años lactando yo creo que se deberían espantar viendo estos mismos niños colgados de un chupón o de un biberón eso realmente es terrible eso realmente debe llamar y decir es un problema psicológico eso sí es un problema pero a mi mejor no es nuestra parte es nuestra parte necesaria fundamental psicológica y emocional y tenemos que conocer que nuestra especie nuestra especie humana naturalmente se empieza a destetar a partir de los dos años y es una brecha entre los dos y los cinco años entonces es una brecha amplia entonces nuestra nuestros cachorritos chiquitos van a van a pedir esto hasta cuando ellos lo decidan doctora que pasa si el bebé se desteta antes de los dos años realmente no no es es de dos es un tema de dos si el bebé te dice como yo suelo publicar historias de lactancia suelo publicar historias de lactancia de mis pacientes justo durante esta semana y hay historias muy lindas y justamente ayer publiqué una en la que la mamá decía mira tuve 16 meses de lactancia hermosa hasta que mi hija dijo ya no no te te y ya gracias gracias sí bueno antes del año antes del año se producen falsos destetes porque pueden ser como crisis de lactancia y como la lactancia siempre es a libre demanda no hay que angustiarse y solo continuar ofreciendo tanto como como veamos que el peque quiere y luego pues vuelven a lactar a veces suelen ser solo como crisis de lactancia naturalmente se suelen ser a partir de los dos años doctora la semana de la lactancia materna este año dice dar la teta cuida el planeta que tiene que ver la lactancia materna con el cuidado del medio ambiente pues tiene todo que ver realmente la leche humana es hablando desde el punto de vista de seguridad alimentaria pues creo que creo que lo resuelve todo todo está disponible es gratuita a la temperatura perfecta y no genera ningún desperdicio lo cual favorece el impacto ambiental cambio el cambio climático a diferencia de la producción de biberones la producción de fórmulas la producción en sí del polvo para nosotros para que nosotros consumamos un carro o un kilo de leche en polvo se necesitan cuatro mil millones de litros de agua solo para un kilo de leche en polvo se necesitan cuatro mil millones de litros de leche materna que además nos cuesta es carísimo contamina el medio ambiente y no es lo mejor para tu bebé no es lo mejor para tu bebé así que una conciencia creo que las mamás al bolsillo de las mamás también recordemos es súper caro y la lactancia materna viene de la temperatura adecuada viene en el envase adecuado no se daña no se caduca y además es ilimitado porque tu bebé va a tomar lo que necesita cuando necesita y hasta cuando necesita doctora una recomendación para quienes nos escuchan infórmense infórmense por favor si están embarazadas si están en proceso de lactancia por favor busquen ayuda de profesionales no se dejen llevar por el miedo el miedo el miedo nos nubla hay información ahora diversa y que esta sea una buena herramienta para ustedes si están embarazadas por favor ejerzcan su derecho estos tiempos de pandemia no son un justificativo para programar una cesárea no es un justificativo el coronavirus para no pegarle a tu bebé piel con piel no es un justificativo el coronavirus para que el bebé duerma en la sala de neonatología y no duerma contigo por favor infórmense hagan ejercer sus derechos una mujer una familia una mujer informada pues es una mujer que va a tener muchísimo más éxito y mucho menos problemas porque la mayoría se entera de todas estas cosas cuando ya estamos en con todo el problema encima o las dificultades así que por favor doctora tenemos tenemos una una sola una última pregunta perdón que le corte pero no quiero irme sin contestar a esta pregunta marco delgado dice buenos días carlita usted y a la doctora una pregunta la cesárea suspende la producción de leche materna o sea la anestesia en específico gracias no este es un mito y lamentablemente mucho mucho de los profesionales de salud dicen no no hay que darle liberón porque como estuvo cesárea y tiene un montón de medicamentos y todo no no le puede dar de lactar no el cuerpo es muy inteligente una vez que se da la salida del del bebé y la salida de la placenta el cerebro sabe que tu bebé está fuera de ti y entonces empieza a liberar cada vez más leche aparte acuérdense que la leche está antes de dar a luz entonces el rato que tú le pones al pecho va a empezar a recibir el calostro y entre el tercero al quinto día se da la subida o bajada de leche que es cuando los senos inflaman entonces la leche viene en mayor volumen esta inflamación esta transición pues se da en parto o se da en cesárea sin problema lo que se necesita es estímulo es al nacer apego inmediato si la cesárea por una situación justificada se dio por favor que el bebé se quede con ustedes puede quedar ahí sin ningún problema esta es una práctica que se hace y solo depende de quienes estén recibiendo a sus bebés así que no tiene que ver los medicamentos tampoco hay sitios hay plataformas creadas por médicos investigadores de lactancia que tú pones cualquier medicamento planta alimentos si es que es compatible con la lactancia y la mayoría lo es antes no te podía dar una gripe o una infección estomacal porque por el antibiótico chao lactancia no es decir la mayoría de medicamentos incluso antidepresivos son compatibles con la lactancia dependiendo del antidepresivo dependiendo del tratamiento que esté recibiendo la madre entonces hay que informarse solo tengan en cuenta que la leche humana nunca les va a hacer daño a sus bebés jamás le va a hacer daño mi estimada doctora emilia lópez muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchísimas gracias por hablar creo que esta semana estamos con la con la semana de la lactancia materna pero creo que es constante la lucha y la constancia por mantener esto que es tan innato tan natural para nosotros y tan necesario en estos momentos para el planeta y para la inmunología de los bebés muchísimas gracias mi estimada doctora le agradezco mucho por estar aquí con nosotros gracias a ti y carla y a toda la audiencia a la audiencia perdón y por favor a dar la teta que cuida el planeta además en esta semana y en este año gracias doctora nos vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestra siguiente invitada está con nosotros aquí esta mañana cristina puentes de esdula certificada de parto postparto y lactancia educadora prenatal con 10 años de experiencia acompañante de gestación parto cuerperio lactancia aborto y duelo integrante de la red de dulas de ecuador miembro de la red mundial de dulas y directora de acuna así que quiero darle la bienvenida a cristina muy buenos días bienvenida a la mañana morocha gracias por estar aquí con nosotros y por obviamente brindarnos tu experiencia así que cuéntanos un poquito sobre tu experiencia y qué es ser dula además carlita muchas gracias bienvenida igual tú también a este mundo de la lactancia ya estuviste tú de en primer plano dando de lactar ahora también como comunicadora comentando e informando sobre esto que es ser dula ser dula básicamente es ser un acompañante la mujer en todos estos espacios de el embarazo del parto del cuerperio necesita un soporte necesita alguien que entienda lo que está pasando porque si bien es cierto tiene a su alrededor su familia su pareja pero que lo ven desde su perspectiva y muchas veces estos comentarios que tienen buenas intenciones terminan confundiendo a la mamá entonces una dula es una persona que es capacitada en todos estos procesos y que va a dar un apoyo emocional sobre todo psicológico un apoyo físico un apoyo en el ejercicio en la práctica para que esta mamá tenga más seguridad y pueda enfrentar este proceso de cambio transformación tan grande que es la maternidad por lo general este este apoyo y esta ayuda se necesita a las mamás primerizas o no pero eso podrían lo podrían usar casi siempre la o sea de hecho una madre primeriza necesita sí o sí este apoyo pero cada bebé es diferente cada parto es un nuevo nacimiento de una nueva madre y de un nuevo bebé entonces yo he tenido muchas madres que hago acompañamiento de lactancia por ejemplo siendo segundo o tercer hijo incluso porque me dicen mi primer bebé lactó completamente muy bien y este yo no sé qué pasa ya se me dañe ya no sé qué hacer ya estoy vieja ya no entiendo cosas así comentarios de este tipo que tú dices tranquila tranquila todos los bebés son diferentes y claro los partos son diferentes todos los momentos de la vida son diferentes entonces el nacimiento cuando nace un bebé nace una mamá de cero así sea así no sea una mamá primeriza entonces esta mamá que tiene ya un niño por ejemplo que tiene ya un bebé ahora tiene otro hijo y tiene otras preocupaciones y está con miedo de quitarle el espacio a su primer hijo las demandas que tiene el trabajo la vida entonces las preocupaciones son diferentes toda mujer en todo momento necesita un apoyo cristina justamente quiero leer un comentario que nos envía una oyente que dice sol romeluna dice buenos días carlita yo tengo dos niños al primero le di teta hasta los tres años y medio y súper bien con el segundo me pasó algo súper complejo mi hijo simplemente no quería lactar o solo lactaba de un seno y no hubo forma de darle de comer porque como no comía no tenía leche en serio que el guambra moría de hambre solo logré darle teta con mucho sufrimiento hasta los nueve meses nada más eso fue un trauma total en mi vida y es algo con lo que las mamás a veces terminan cargando sobre sobre sus hombros y diciendo es que no pude es que no le di sí pero sabes que también tiene mucho que ver con el entorno por ejemplo yo recuerdo en un acompañamiento que una mamá estaba muy empoderada habíamos hablado sobre la lactancia era un sueño que ella tenía y el momento en el que nace el bebé a los minutos una persona se le acerca le topa el seno así y dice uno tienes leche y se fue y esta persona y esta chica se quedó en blanco y automáticamente fue un no tengo leche no tengo leche no puedo dar yo a ver pero habíamos hablado tranquila a ver vamos a ponerle el seno a tu bebé y automáticamente se bloqueó la mamá entonces en ese momento hay que hacer un acercamiento emocional un acercamiento de haber tranquila no pasa nada vas a ver cómo sale vamos a ponerle a tu bebé a lactar vas a ver que agarra el seno entonces no es que está vacío tu seno es un proceso pero cualquier comentario cualquier una mamá está en un proceso tan vulnerable cualquier comentario puede causar una frustración súper grande entonces esta mamá de tu de tu de tu experiencia por ejemplo de este comentario en un momento le puso al seno y en ese seno tal vez el bebé estaba incómodo tal vez el bebé estaba muy ambiente y entonces dijo este seno no sirve entonces le vamos a dar de este y automáticamente nos bloqueamos y como no hay este apoyo entonces todo se echa a perder la lactancia no es verdad que es una decisión personal porque tiene que ver con el cuerpo de la mujer y la mujer es dueña de su cuerpo pero la lactancia es una decisión social también porque si una mujer no tiene el apoyo de su entorno no puede empezar la lactancia ni tampoco continuar la lactancia al momento de regresar a trabajar yo me toco mucho con eso ese es un tema muy bien que nos quedaría de largo para conversar porque ya socialmente es es medio tabú incluso todavía lamentablemente en esta época en la que vivimos todavía se ve mal a la mujer que saca el seno y le da de lactar al guagua o sea mucho más por encima de eso me toco con mamás que tienen que renunciar a sus trabajos si es que quieren continuar con la lactancia o incluso se topan con empleadores o empleadoras que les dicen tranquila así te voy a ayudar te voy a permitir que vayas 10 minutos al baño para que te saques la leche entonces tú dices que vi que estamos hablando el momento en el que tú le dices a una mamá tienes 10 minutos contados por reloj para que te vayas al baño a sacar la leche esta mamá puede haber decidido dar de lactar pero las condiciones no son las más adecuadas entonces la lactancia es una situación es una decisión social que requiere de este compromiso de todos porque una mamá necesita un apoyo emocional y psicológico y este esta intranquilidad se va a ver reflejada en su bebé también su bebé necesita un ambiente de tranquilidad y paz para crecer seguro para tener un ser humano seguro más adelante estimada cris nos quedamos lamentablemente sin tiempo nos quedan estos temas así a veces con tantas cosas todavía por conversar pero estamos en la semana de la lactancia materna las mamás y las familias además no sólo las mamás porque es una cuestión de familia y es una cuestión de sociedad que quieran conocer más sobre el tema que quieran además de conocer sobre tu apoyo y sobre tu acompañamiento dónde te pueden encontrar a ver estamos en redes sociales en instagram como arroba acuna guión bajo nacer o en facebook acuna con acá acuna nacer estamos dispuestos para cualquier momento cualquier pregunta la asesoría no no necesitan estar en el en la desesperación más grande para poder acceder a una pregunta cualquier pregunta cualquier inquietud se puede hacer más complicada si no la tendremos a tiempo entonces a las órdenes para poder asistir y que todos podamos tener un inicio de vida saludable así es así que ahora que está tan de moda el sistema inmunológico ya saben dónde está su origen y su inicio en la leche materna y en la lactancia materna exclusiva así que a todas las mamás que están ayudando de lactar fuerza que todas podemos hacerlo y todas lo podemos hacer en cualquier momento así que no no piensen que no lo pueden hacer porque todas somos capaces de hacerlo vean por el bolsillo por la inmunología del bebé porque está está en el en el mejor estado la leche y porque la leche materna jamás le va a hacer daño a su bebé es lo mejor que pueden hacer por sus hijos no es la no sólo es la educación es la leche materna lo mejor que les podemos dar nuestros hijos gracias Cris les mando un abrazo gigante a todos nos escuchamos y nos vemos el día de mañana así que escuchémonos mañana en la mañana morocha hasta mañana